¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta autocaravana, la cual es la autocaravana más afilada, extraña y futurista, la cual busca un nuevo dueño y bueno, fue creada por el diseñador automotriz Luigi Colani y la Inotrack es lo más parecido a una nave espacial con ruedas y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, en el mundo de las autocaravanas y también campers o cazarrotantes, como quieran decirle es más complejo de lo que parece y es que incluso en esta clase de vehículos que buscan el espacio y la funcionalidad por encima de todo hay espacio para los diseños más atrevidos y locos que uno se pueda imaginar bueno, un buen ejemplo de esto es el Inotrack diseñado por el mencionado diseñador Luigi Colani creado en colaboración con la compañía alemana de electrónica Siemens y bueno, esta especie de nave espacial o jet supersónico sin alas se mostró por primera vez en la feria Mobilitech en Alemania en el año 1012 como una especie de propuesta enfocada al lujo y la tecnología bueno, en total solo se llegaron a construir dos modelos de esta rompedora y moderna autocaravana que de hecho sirvió para poner a prueba algunas nuevas tecnologías con la mencionada compañía Siemens y ahora una de esas unidades está en el mercado en la web de James Edition bueno, como se puede ver en las imágenes que acompañan a esta información si bien su anchura anda justo, cuenta con un largo y muy elegante y moderno interior y una cabina para conducir lo que parece flotar en el aire por encima del tren de... al tren bala, bueno, incluso cuenta con uno de sus laterales listo para abrirse crear una especie de lujosa entrada para celebrar ahí eventos con un amplio interior bueno, eso sí, todo esto hace que sea un vehículo más gigantesco de lo que parecen las imágenes bueno, el único problema es que actualmente no se puede conducir ya que el proyecto para pasar de un híbrido diésel a un eléctrico bueno, el único problema es que actualmente no se puede conducir ya que el proyecto para pasar, bueno, de un híbrido diésel a un modelo eléctrico pero no se terminó de rematar además, tampoco cuenta actualmente con homologación para conducirse por el continente de Europa no obstante, el vendedor ofrece una restauración y preparación opcional para adaptar el vehículo a las necesidades del nuevo dueño se supone que por un coste extra y bueno bueno, un precio que por cierto es desconocido a no ser que estén interesados por este curioso vehículo bueno, aunque teniendo en cuenta su rareza tanto porque solo hay otro igual en el mundo por su aspecto y su tamaño que, bueno, se puede imaginar que será tan espectacular como su aspecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao